Gisela Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Suspende a Alejandro Murat, gira por el Istmo ante amenazas de magisterio. Imagínese que el señor gobernador, como no hay condiciones de seguridad en su estado, bueno, pues tiene que suspender hasta las giras, las giras oficiales. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente una gira de trabajo que se tenía programada para el día de hoy a la región del Istmo de Tehuantepec, donde haría pues una reunión en materia de seguridad, entrega de patrullas, entre otras actividades, pues se vio afectada. Ya muy entrada la noche se informó que se suspendía, se reprogramaría para otra ocasión, debido a que el magisterio de Oaxaca pues amenazó con boicotear acto tras acto en el que estuviera el gobernador o cualquier miembro de su gabinete, luego de que consideran que no ha habido la respuesta suficiente a su pliego petitorio, al que se suman por supuesto el de los normalistas, que también exigen estas plazas famosas que quieren sin que medien ningún tipo de evaluación, sin que hayan aprobado un examen y bueno, pues los jóvenes y las jóvenes quieren que se les dé esta plaza de manera automática. Estas son parte de las peticiones que están exigiendo y como no les han dado una mesa de diálogo, esta se suspendió, bueno, pues amenazan con continuar boicoteando todos los actos que hayan hecho en la región del Istmo, los maestros se movilizaron, trasladaron hasta allá sus huestes para hacer bloqueos, marchas, etcétera, pero iban con toda la intención de evitar que se hiciera el evento del mandatario estatal, por lo que se suspendió. Y comentarte también, Eduardo, que bueno, pues la situación económica continúa en una situación crítica para la entidad y bueno, pues hasta el responsable del monte de piedad también expresó que bueno, la cuesta de enero ya no es de enero, sino es de febrero, es de marzo y lo que llevamos de abril. Esto ha motivado a que quienes hacen uso de los empréstitos, quienes van al empeño, se haya incrementado el servicio solicitado hasta en un 10% debido a esta carencia de circulante, a la falta de efectivo y pues eso es lo que está pasando en Oaxaca, Eduardo. Pobre Oaxaca, Gisela Ramírez. Bueno, pues me recuerda ahorita a Macedonio Alcalá, ¿no?, ese gran teatro que está ahí en la ciudad capital de Oaxaca, recordando precisamente a Macedonio Alcalá, quien fuera el autor de Dios nunca muere, ¿no? Ojalá que en Oaxaca, pues Dios nunca muera porque la esperanza es lo que muere al último, ya que no hay condiciones para que haya seguridad por un lado y Estado de Derecho. Bueno, por lo menos a los oaxaqueños que nos quede la esperanza, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad es que este himno de los oaxaqueños, pues va acompañada de esta esperanza que esperamos que no termine por sucumbir, porque es prácticamente lo único que queda. Así que pues estaremos pendientes de los próximos eventos gubernamentales, porque los maestros aseguran que no le van a permitir hacer más eventos hasta que no les dé respuesta a sus múltiples y muy variadas demandas, algunas excesivamente, pues, bostosas. Pues vamos a estar al pendiente, te buscamos el día de mañana. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por los comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igual.